Buenos días, son las 7 y media de la mañana, ya nos despertamos José y yo y estamos listos para empezar a recoger un poco en la noche la pasamos excelente, nada de ruidos extraños, nada que nos asustara no llovió, gracias a Dios, y la verdad es que la pasamos super bien el tiempo excelente, la temperatura perfecta, casi ni me puse el sleeping bag ahora están cayendo las gotillas, pero nada serio y voy a ir a traer las maletas, las mochilas, aquí están ok, esto es lo que les comentaba, de la bolsa que llevo para el aeropuerto que no lo usé de venida, espero de vuelta tampoco, pero al menos funcionó para proteger las dos mochilas esto es contra agua, está sellado, entonces lo que me leía era que no se mojaran las mochilas de hecho también les puse las capas, parador de protección, pero está perfecto se está húmedo, pero nada, nada serio aquí les decía que esta cocinita de gas de MSR es una salvada por el peso, en Costa Rica no las venden pero ojalá pudieran llevarlas porque uno ocupa poquito para un acampamento de una noche y de verdad el peso lo vale vamos a ver, ya hemos cocinado con esto el almuerzo de ayer, la cena y vamos para el desayuno para ver si se alcanza lo extraño es que la cocinita el quemador ha estado teniendo problemas, hay que ajustarlo mucho mucho porque sigue saliendo la flama un poco no me había dado cuenta hasta que vi como medio azul aquí el tope y ya era que estaba saliendo el gas cuando comience ya se que está hirviendo el agua ya recogimos todo lo del campamento desayunamos, todo bien nos alistamos para salir a caminar vamos a la catarata Ibrons Falls que está a unos 2 kilómetros de acá pero es de mucha subida llevamos el filtro de agua medio litro de agua ya filtrada dejamos todo lo del Salbeck y todo ya puesto ahí en la línea de osos que le digo yo entonces acompáñanos va a estar bonito está oscuro el día un poquito con amenaza de lluvia de pronto caen unas gotillas pero también llevamos aquí la capa de lluvia ok, síganos a la capa de lluvia ¡Vamos! ¡Vamos a ver la máscara! Abrams Falls, 1.9 millas y por ahí es donde venimos, es el camino y aquí nos llevaría a Abrams Creek Little Bottoms Trails, se llama ese sendero nos falta 1.9 millas este sendero, Hannah Mountain Trail, Rabbit Creek Trail y aquí estamos Abrams Falls, 1.7 es para río y aquí estamos a Ranger Station, Cates Cove entonces ahí está el río, vamos a ver si podemos llenar de agua fácilmente que les vamos a decir yo me había fijado que había un rótulo cuando llegamos pero perdí la cuenta de los días, hoy es lunes y precisamente el lunes está cerrado, de lunes a jueves, del 10 de mayo al 11 de noviembre entonces no vamos a poder conocer la catarata vamos de vuelta al campamento, recoger cosas y tal vez no estaré listo, vamos a otra caminata donde se pueda ver algo, pero por ahora no vamos a ver la catarata vamos de vuelta José vamos de vuelta José el campamento, hasta luego muy bonito estuvo aquí la experiencia inolvidable de una caminata medio fallida no dejamos nada pero ahí no, la disfrutamos, ¿verdad José? sí vamos a ver si más tarde podemos ir a algún sendero algo corto para alguna catarata o algo pero la verdad es que la hemos disfrutado mucho vamos de vuelta entonces al campamento principal nos toma unas dos horas no dejamos nada no dejamos nada, ¿verdad? ok, vámonos uno sabe que estos paseos hay que prepararlos bien bien ya no hay ni idea dónde va a ir uno cuánto hay que recorrer, qué es lo que ocupa llevar pero uno no está claro de cómo va a estar el clima y pues el primer día nos llovió demasiado y eso nos afectó los planes la verdad es que vinimos y disfrutamos mucho cumplimos uno de nuestros retos sueños de acampar en un bosque sin baño sin agua potable cerca ok, vamos a hacer esta caminata de vuelta al campamento y ahorita nos vamos ¡Helbert! 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 Ahí, estuvo complicado el camino sin mucha subida y con el peso a pesar de que no tenemos mucha agua ni comida siempre traemos la tienda, el toldo con las cosillas mojadas, ¿no? Aquí había un rótulo, pero ya estamos llegando a la intersección para agarrar al izquierdo y a Abrams Creek Campground, y ojalá que haya algo listo, al menos un refresco o algo, porque si tenemos a Eddie, ¿se tiene hambre o no se? Escuchen el eco, no, tú, cállate, tú, no, tú, cállate. Esos de tierra de osos, los alces, que hablaban así, ¿verdad? ¿Eran los alces? Aquí es donde nos encontramos aquellos muchachos, y aquí fue donde cogí mi primera toma de agua en Smoky Mountains. Parecía, parecía un avestruz, tengo cuidado, ahí está lo faloso. Ok, bueno, así pasa. Parecía el dólar, vamos ahí como... ¿Quién está subiendo ahora en un mosaico y se resbala todo? Bueno, aquí ya salimos. Bueno, ese 1.6 millas no es cierto, pero me hizo más largo. A la 17 de aquí, vamos para Abrams Creek Campground, punto 9. Ahí está el portón de entrada, el sendero. Entonces ya llegamos al campamento. Ahí sale gente ya. Y ahora se nos toca recoger, acomodar en el carro, y salir. Para irnos al hotel, a una ducha caliente, y alabar un poco de ropa, empacar. Y mañana es día de compras, de estar descansando, de estar tranquilos. Ahí está el toldo. La tienda, me parece. Ahí está. Bravo. Viene Larry corriendo. Todo doloroso, todos. Déjame. ¿Y qué? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo les fue, durmiendo? Bien. ¿Descansaron algo? Sí. No, no, nos acabamos de meter al carro, que nos dio como prima. Y lleva un ratillo lloviendo. Acaba de empezar a llover así, más fácilmente. Sí, nosotros nos agarró la lluvia, ya cuando estábamos en el... Ayer estuvo tan bonita la tarde. Sí, lindísimo. ¿Pudieron ir hasta hasta ayer? No. Ah. No, no, y hoy tratamos de ir, pero hoy es lunes, hoy se cerró. Entonces llegamos hasta la... ¿Qué les ocurra mañana ahí, ayer, porque estaba tan bonita la tarde, apenas para que hubiera ido? Ya y yo, comenzamos a caminar, pero no llevábamos agua y todo. Entonces le dije, o sea, no, vamos mañana ahí, y hoy es lunes. Aquí les pides autos, chiquita. Ah, muchas gracias. No, 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 y ahí me salgo chico de atón, no sé qué. Sí, claro. Ya está todo empacado, todo listo. Un poco mojado, pero ahora en el hotel llegamos a acomodarlo en otra maleta que se va a ir en el avión. Esto es TicoFan, gracias por seguir estos videos de nuestro pasado Smoky Mountains. Lo hemos disfrutado mucho, gracias a Dios que nos fue bien, nos protegió, todos disfrutamos. No vimos autos, pero algún día vamos a irnos al lógico y ahí los vemos. Dios los bendiga, de verdad, suscríbanse al canal, denle like a estos videos y síguenos apoyándonos a TicoFan. Dios los bendiga, chao. 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 Gracias por ver el video.